Llevo todo el día aquí metido, y a través de eso, nosotros desodorantiré una peste. Sí, que digo usted mismo, ¡ay diablo! ¿Se imaginan? Mira, y mira que es donde está, mira, la matita, en fin, en acá yo lo voy a hacer. Ay, yo lo hice divertida, caracolito. Me tuve que quitar la camisa porque está haciendo una calor demasiado, y como está haciendo la calor, dije, pues, me la quité, pero le vamos a ver si este, a ver si este caracolito, tiene el olfato como, como buenito. Y si va el tirán, tan 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 tan. Y como esto va a dar el jugo, se queda ahí dormido, pues, hay que hacerle la prueba. No, 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 no. En serio? Me vas a vomitar, vomitar, fúmparo. esta noche no va a estar ya no va a tener celular para que lo sepa para que lo sepa